Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, con la resurrección del Señor Jesucristo, se hace realidad el triunfo ante el pecado y ante la muerte, se abren las puertas del cielo, y se cumplió así su promesa, cuando celebramos la resurrección de Cristo, este domingo, estamos celebrando también nuestra propia liberación, aseguró Monseñor Ruiz Rendón Leal, arzobispo de Hermosillo. El líder de la feligresía católica envió un mensaje de felices pascuas a su comunidad, recalcando la importancia del camino de la cruz que siguió Cristo, durante toda la Semana Santa y concluyó este domingo de resurrección y Pascua. El camino de la cruz, no acaba con la muerte, ni en el sepulcro, entendemos que el abajamiento, la humillación, el servicio, la solidaridad, la caridad y la entrega a los más necesitados tiene su coronación en la felicidad plena, en la alegría que no se acaba, el gozo en Dios, detalló. El domingo de resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos, ya que con este hecho Jesús se adquiere el sentido de toda la religión católica. Este día la liturgia presentó dos esquemas, la misa de Alba y la misa del día. Durante la Eucaristía dominical se recordó el encender el cirio pascual la luz de Cristo resucitado, el cual, permanecerá prendido hasta el día de la ascensión, cuando Jesús sube al cielo. Don Ruy, recalcó que este es el camino que el Maestro Jesús ha recorrido para mostrar a la humanidad, el comportamiento ante las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Este camino que Jesús, enfrentó con humildad y amor, se recordó desde el Jueves Santo. Cuando él mismo, instituyó la Eucaristía, durante la Última Cena, el Viernes Santo se revivió la humildad y amor a la humanidad y con todos sus actos invita a todos los misioneros que son cada uno de los fieles católicos, a seguir ese sendero, puntualizó. EXPLGJ ABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta